Zumba, carillo. Aquí estamos una vez más en un episodio de Metanoia. Sé que llevaba muchos meses sin hacer contenido. Ya mismito vamos a explicarle un poquito más sobre eso y el porqué, pero primero vamos con nuestro invitado que tenemos aquí a John Alistair. John Alistair, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien. ¿Y tú? Por fin se nos dio, Sí, llevamos meses, años hablando para hacer entrevistas. Él es de mi pueblo, de Tobal, donde yo vivo actualmente y realmente alguien que tiene un talento de esos que ahora mismo si a mí me dicen, ah, ese es un muchacho de Chicago que está pegado ahí en Chicago. Yo me lo creo porque su música ahora mismo en su mayoría es en inglés y tú ves las producciones, los videos, todo y de verdad parece que hay alguien que está súper pegado a nivel mundial y hace un trabajo 100% de calidad, o sea, todo brutal. Para empezar esta conversación antes de ir a lo que estás haciendo ahora, como que quisiera saber de dónde nace esta pasión por la música, porque se ve por todo lo que tú vas a hacer dentro de, que más adelante vamos a ir también a detalles sobre eso, que tú te lo vives demasiado, como que te encanta lo que tú vas a hacer. ¿De dónde nació eso? Claro, mira, nunca, no crecí en ninguna familia musical, no tengo experiencias tocando desde niño, siempre, todo fue cuando estaba en la high school. Al principio fue todo como una, como esta ilusión de tener una banda en la high school, y fue como que, ah, voy a hacer una banda, pero no se va a tocar ningún instrumento. Eso dije, ¿cuál yo creo que va a ser más fácil o se me va a hacer más sencillo? Y cogí la batería. Pero todo fue bien random, fue todo, ¿cómo te puedo explicar? Gracias al juego también este de Rock Band, no sé si llegaron a jugar el juego de Rock Band. Sí, The Prestation, super duro. Tu banda, tenías todo. Eso era lo más que yo tenía de experiencia musical. Cuando llegué a la high school, mis intereses eran más como ser cineasta, hacer películas, todo lo que era periodismo. Yo quería inclinarme por eso, pero una vez formé mi banda con mis amigos, que fue Flashbacks, mi primera banda, todo cambió. Fue como que, wow, siento que aquí me puedo expresar y es mucho más, no sencillo que hacer una película, pero evidentemente sí, ¿sabes? Como que si quiero expresar una idea, simplemente puse una canción y ahí ya siento que artísticamente expresé algo que yo sentía, versus quizás hacer una película o hacer otro tipo de medio que es un poco más abarcador y más complicado. De ahí fue que surgió ese interés de yo comenzar en la música. Y te pregunto, ahora dices que entraste a la música con una banda. ¿Cómo es ese proceso de, esta es mi primera experiencia y encima de eso tengo que bregar con más gente, no es solo yo, ¿me entiendes? Porque ahora mismo si uno quiere sacar una canción. Claro. Mi temática, soy solo yo, que dura, campana, estamos aquí en Los Veres de Riopedra, que no lo mencioné, pero estamos aquí, el lugar donde escogió John Alistair, aquí se graduó, así que es un espacio súper brutal. Pero como que es eso, ¿sabes? No, las decisiones no es de una persona, es de un corillo completo. Sí, tenía que lidiar con todo eso. Mira, básicamente, a todos los amigos que reclutamos para la primera onda. Yo sabía que ellos tocaban ya, el único que no tocaba de nada era yo. Jerry, que era guitarrista, yo lo había visto tocar guitarra en la biblioteca de la escuela, que es la Rubén Rodríguez Figueroa, la vocacional de Naranjito. Ahí fue donde estudiamos. Jan, que era el tecladista, yo sabía que tocaba piano, porque estudiaba en el mismo salón que yo. Adriel, que fue el que tocaba bajo, yo lo había visto solamente una vez en su vida había tocado bajo, que fue en el salón de música. Cuando yo empecé a tocar batería, él entró un día y cogió el bajo y empezó a tocar. Esos fueron como los primeros dos días que yo en mi vida había tocado batería. Y coincidí que él entró al salón y tocó también. Ellos fueron los primeros tres miembros que se unieron a la banda y fue simplemente por eso, porque sabíamos, yo sabía que ellos tocaban algo, pero no sabía que era como que también estaban empezando y todos empezamos juntos. Fue algo como que, sí, yo soy un poquito de guitarra, soy un poquito de piano, yo de bajo no sé casi nada, me decía Adriel, pero juntos aprendimos. Sí, que fue hasta mejor, porque es como que si fallamos, pues está bien, estamos empezando. No sabíamos ni lo que estábamos haciendo, era tan funny eso, porque no sabíamos ni montar una canción, era como que estábamos ahí struggling. Gracias al papá del bajista, Adriel, que se llama Ángel Labismato, él es un músico puertorriqueño bien reconocido en jazz y es profesor de música y eso, nos vi ensayaron un día, nos vio que estábamos teniendo problemas y nos citó a donde él daba clase, que era la escuela elementar en Rexville. Y allí fuimos un domingo y realmente montamos las dos canciones, la única canción que tocamos, que era instrumental. Después se le ocurrió que metiéramos otra canción instrumental y ahí la juntamos en Merli, como que dos canciones en una, y fue que tuvimos la primera presentación en la escuela. Pero fue esa, como tú dices, era un proceso bien difícil porque no era como que empecé solo tocando batería y ya, era como que estábamos una banda, estamos escogiendo canciones, estamos... Sí, como uno tiene esos nervios, si yo lo hago mal y ellos lo están haciendo bien y yo lo hago mal, como que lo dañon y todo, tú sabes, yo de a veces le hago bien, o sea, yo te soy sincero, eso de trabajar en equipo a mí, como que me da un poquito de estrés, porque eso es como que, está bien si yo lo hago solo y fallo, pues que se chave, seguimos para adelante. El concepto inicial de esa banda era algo que yo quería hacer porque yo nunca era de escuchar mucha música, cuando no era niña, realmente, casi nada. Después de que en la intermedia tuve una computadora y tuve internet y pude como que bajar música y todo eso, pero yo me daba cuenta que la música que a mí me gustaba no era lo que estaba trending, era realmente como que el rock viejo, pero vio este año no de los ochenta sino más atrás, cincuenta y sesenta, que rock and roll clásico, tú sabes. Cuando yo formé esa primera banda, Flashbacks, el concepto inicial era vamos a coger estas canciones de los años cincuenta y sesenta y vamos a tocarla como el estilo de hoy, un poquito más rockeada, tú sabes. Y a la gente le gustaba esa cuestión de que estábamos tocando canciones que eran bien clásicas porque las reconocían, era como, esa canción sale en Shrek, que se yo, por ejemplo. Esa canción sale en tal película y la estábamos trayendo de nuevo. Oye, y te pregunto, esas primeras presentaciones como banda, ¿cómo fueron? Como que, obviamente uno sabe que se va a trepar súper nervioso, que es las primeras veces, pero ese approach del público, ¿cómo fue? Mano, la primera fue en la escuela, era una actividad que se llama el Popular Music Concert. Estaban pues todas las nenas que cantaban, las nenas que cantaban en la escuela, que se yo, la banda escolar y nosotros. Ni siquiera teníamos nombre para ese entonces. Y estábamos súper nerviosos. Yo lo que recuerdo era que nos trepamos a la tarima y lo hemos hablado muchas veces. Nunca, esa primera vez que tú te enfrentas al público y tocas una canción y te aplauden, esa sensación no se repite. Es como que cuando tú salgas por primera vez, la segunda vez no se siente igual. Obligado. Tocar música, sí, siempre vas a tener buenos momentos tocando, pero esa primera vez que es como que la magia, como que ya, esto es algo nuevo, esto es diferente. Y tú ves como que la reacción de la persona. La reacción de la gente. Eso es brutal. Después de ahí tocamos un releo por la vida y ahí entró el cantante, el primer cantante que tuvimos se llamaba Ricardo. Y tocamos un releo por la vida en Barceloneta, que lo consiguió mi mamá, que mi mamá es maestra, Lorna. Era maestra en la Nicolás Sevilla-Tobalta y la Nicolás Sevilla iba a ese releo por la vida de Barceloneta, por la cuestión esta de futuros líderes de comercio y todas esas asociaciones. Le correspondía ese releo por la vida. Y ahí fue la segunda vez que tocábamos, pero fue la primera con el nombre de Flashbacks. Ahí ya teníamos cantantes o tocamos la canción Oye Cómo Va, que es un clásico. De verdad. Stand By Me. Sí, que esa es la de Stand By Me. Y ahí es Prince Royce. Prince Royce le hizo en Spanish Basin, sí. Pero esa canción era de los años 50. Sí, súper vieja. Pero la gente se la sabía por lo de Prince Royce. Eso fue como que una estrategia, mira. Sí, porque tal vez llega gente que la sabe por la clásica, pero también hay muchos chamaquitos que lo vas a ver, porque la cantaba Prince Royce. Y tocamos la instrumental, que es la de White Pau, que es esta canción como surfing. Esa canción es la que tocamos. Así que eso me trae a mí más o menos recuerdos, porque obviamente yo no escucho mucha música clásica, pero... Pero una canción que tú la has visto en películas. Sí, una película de Teen Beach Movie ahí casi, que era de Disney Channel. Exacto. Que ese flowcito es como que abarca mucho en esa película. Sí, y después montamos canciones clásicas de esa época, como La Bamba, por ejemplo. Que es una canción de los años 50 también. Sobre el concepto de esa banda era ese, pero después empezamos a hacer músico original, particularmente cuando el primer cantante, Ricardo, se salió a la banda e ingresó otro muchacho que se llama Abner, que le decimos cariñosamente Nano, saludos a Nano. Ya mismo te voy a decir algo de Nano, que tú verás que se va a conectar toda la historia. Duro, dale. Pero, mano, seguimos ahí. Tuvimos un par de años, tuvimos varios años, como hasta el 2016 ahí metiéndole más duro. Como del 2003 a 2016 estuvimos ahí. En ese tiempo también yo tuve la otra banda en tu directo así. Pero, ¿al mismo tiempo? Sí, era difícil, eso... Sí, porque eso es lo que te iba a preguntar. Tener una banda es, realmente, es como tener cinco novias, porque literalmente hablan todos los días. Si te chismas con uno, se lo estás contando al otro, y el otro está como que de tu lado, pero tienes que... Tienen que ser neutrales. Tienen que ser neutrales. Entonces, yo sé que el hecho de que yo tuve otra banda al mismo tiempo era un poquito difícil, pero fue algo que yo no lo... ni yo la formé. Fue la segunda banda en tu directo así, que ahí... Tim Clayton, que tú lo conoces, era el cantante. Que lo voy a tener en algún momento en este podcast. Sí, tiene que venir. Lo vamos a tener. Esa banda, yo entré por accidente porque... El que tocaba batería, Jaime, que yo creo que tú lo conoces. También, Jaime Rodríguez, claro. Jaime Rodríguez, saludos a Jaime. Y el guitarrista de esa banda, Carlos Giovanni... También lo conozco, no te creas, lo conozco también. Son vecinos míos. O sea, vivimos la misma normalización. De verdad. Y un día me llamó Jaime para que yo le prestara, no sé si era una bocinita o algo. Pero cuando yo fui al ensayo, que estaban ensayando, dije, ah, mira, yo sé tocar un poquito de piano. Qué sé yo. Si puedo tocar con ustedes aquí, ya miran el ensayo. Y Carlos Giovanni buscó el piano a su casa y me lo trajo. Pues yo no tenía piano para ese entonces. Y, mano, empecé a tocar ahí con ellos. De verdad. Pero Tim Clayton tenía unas canciones escritas que estaban bien duras, mano. Y yo le pregunté, oye, ¿tienes música original? Y me enseñó una canción. Y estaban brutales, mano, y las empezamos a grabar. Y en esa banda me desarrollé más creativamente como productor. En Flashback también, porque en Flashback teníamos canciones originales. Las escribía yo, las escribía el cantante, era bien colaborativo. Pero en esta banda, como las escribía Tim Clayton, ahí yo como que asumí otro rol. Que era como que me estás trayendo la canción y tengo que yo terminarla, tú sabes. Tú me estás trayendo la idea con la guitarra y tu voz. Ahora es como que diferente. Y lo brutal de eso es que ya estamos hablando de que tú tocas instrumentos, ya tú escribías o que estás en ese rol, te preparan todo lo que conlleva una banda. O sea, que ya tú estás más abierto a... Sí, porque en esa, como te mencioné, lo de la primera banda era más como una fantasía. Pero yo como que me fui bien, quería saber como que de muchas cosas. Como que a la misma vez que empecé a tocar batería, ya yo tenía en mente como que tengo que aprender a grabar, mano, porque estaría chévere como que yo mismo me grabara o yo mismo grabara la banda. No tenemos que ir a un estudio. Y eso era mucho antes, porque ahora mucha gente lo está haciendo. Sí. Antes no, entonces era bien poquita gente. En esa época, como que 2013 o 2014, no era como que muy común este concepto de que no, pero tú no tienes que ir a un estudio. Como que nosotros mismos podemos grabar las canciones. Eso era bien nuevo para ese entonces. Sí, es verdad. Porque era cuando estaba allá YouTube empezando a subir y estaban todos estos YouTubers hablando de que sí, tú puedes hacer esto en tu casa. Pero yo recuerdo en aquel momento como que sí estaba ese delay, mamá. Como que no, mamá, tienes que ir a un estudio para grabar. Pero nosotros, yo nunca he ido a un estudio. He ido a un estudio después, más tarde. Pero en ese momento uno tiene como que el mega presupuesto. Nada. Porque en un estudio te cobran mínimo, yo creo que son como 150 dólares. Una hora. Y es como que son unos chamaquitos de high. Uno para sacar una canción tiene que estar hablando y tardándose en lo que tenemos el dinero completo. Si llegamos a grabar una canción, porque en la escuela el maestro de música, Kevin, saludos a Kevin, él quiso hacer un estudio de música en la escuela. Y lo hizo. Llegó a hacer un salón preparado todo con el acústico y todo eso. Y él nos ayudó a grabar un primer demo que era un cover que hicimos de la canción Ma Believer, que es la que sale en Shrek, al final de Shrek, la canción que canta en todo el mundo. Pues esa canción la grabamos un cover y él nos ayudó a grabarla. Pero también después de ahí yo empecé a tocar guitarra porque yo tenía una guitarra vieja en casa y la lleve para la escuela. Los mismos panos míos de la banda me enseñaron los acordes. El piano, yo tenía un piano viejo y también estuve como que buscándole la vuelta hasta que me di cuenta. Lo que estamos hablando es que tú no estudiaste para ninguno de esos instrumentos. Básicamente era más auditivo, más viso. Todo oído. Qué bruto. Eso dice mucho más de ti como artista ahora mismo porque como que mucha gente se enfoca en un solo instrumento y cogen clases todo el tiempo sobre ese instrumento. Otra cosa que es importante que no he mencionado es que yo también toco batería en la iglesia. Todavía toco en la iglesia. Pero eso fue bien importante en esa primera. En la Vilabrosa. En la Vilabrosa. En la Vilabrosa. En la Vilabrosa. Y eso fue como... Kiara, la que toca guitarra. Que tiene un talento brutal. Esa muchacha. Vamos a decirlo. Tremenda. Tremenda guitarra y cantante. Y ese coro era todo de la familia de ella. Que todos tienen un talento brutal también. Todos cantaban. Era increíble. Era mucho en ese coro. Llevaban años. Y nada. Ahí empecé a tocar las canciones de oído también. O sea, de nada como que ensayaban. Ni nada como que yo llegaba. Tenía que escuchar lo que estaba tocando Kiara y eso. Y seguirla. Pero más o menos las canciones yo las reconocía porque ella también cantaba en el coro de las once. Y yo iba a esa misa. O sea, yo escuchaba las canciones ya y muchas veces eran las mismas. O sea, eso fue bien importante. O sea, ese desarrollo al principio mío fue... Es como todo es tocar. Es ponerse. Es como tú que eres fotógrafo. Tienes que ponerte a tirar fotos. Y a sumarse a arriesgarse. En ese entonces era como que estoy tocando con mi banda. Los domingos en la iglesia. Empecé a escribir canciones. Y todo eso. Y a grabar también. Como que rápido. Estoy hablando de que en los primeros seis meses yo vi un poquito todo. Y como que empecé a entender. Ah, mira, esto es un programa de grabar. Que era GarageBand en la computadora. Lo traía gratis. Fue todo bien espontáneo. Bien rápido. Después decidí estudiar música. También como a los cinco meses. Porque hablé con el maestro de música en la escuela. Y tenía tantas dudas. Quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. Y me dijo, mira, todo eso me lo enseñaron en la universidad. Y yo como que era ignorante. Yo de hecho en la universidad se puede estudiar música. Como que no sabía. Yo quería estudiar comunicaciones. Yo me obligaba. En esos tiempos tampoco es que se habla mucho de eso. Porque cuando uno es machamoquita como que te creas una expectativa. Que uno tiene que ir a la universidad a estudiar medicina. Cualquier cosita así. Y uno como cosas como música o actuación. Y uno dice, eso es la universidad. Lo ven, exacto. Y como no te hablan de eso. Todo el tiempo es como que no. La universidad tú estudias que si para medicina, para esto y otro. Maestro. Pues yo dije, pues estoy en música. Y fue como que una decisión. Estoy hablando de en febrero. Fue que empecé a tocar batería. Mi primer instrumento. Formé la banda ahí mismo. Y ya en agosto dije, yo voy a estudiar música. Es brutal. Y decidí venir aquí a la Universidad de Puerto Rico. Como ves, este es el edificio de música de hecho. El departamento de música. Ahí mismo, literal. Este es el departamento de música. Brutal. Fue toda una decisión bien, bien espontánea y bien rápida. Pero no me arrepiento. Porque cuando llegué aquí, lo bueno era que ya venía como que con el oído desarrollado. Sabía de los acordes y eso. Y aprendí mucho porque no llegué con ningún conocimiento teórico musical. Todo era nuevo. Como que literalmente la primera clase es, esto es un pentagrama. Aquí es donde se ponen las notas musicales. Y yo empecé desde cero. Sí, porque a veces uno piensa, contra mí me sale bien esto. No, ya yo soy el mejor. Pero cuando tú llegas y es como que lo estudias y sabes que dentro de ahí un millón de cosas más. Tenía la presión porque habían compañeros míos de clase que venían de la Escuela Libre Música. Sí, que estaban ready para eso ya. O sea, que estaban leyendo ahí de primera vista todo y yo todavía estaba ahí bien struggling. Pero fue bien importante venir a estudiar música. Y yo siempre se los recomiendo a las personas que están interesadas en la música que vayan a una universidad, estudien. No solo para desarrollarse, sino como que por amor a la materia. Claro, claro. Amor a la materia y aprendes de historia de la música. Tienes estudiantes de otras facultades que vienen a coger cursos aquí electivos contigo. Y como que aprendes de todo un poco. Eso fue bien importante. Pero así fue. La segunda banda que tuve en tu directo, así como te dije, duró un poquito más, como hasta el 2018. Estuvimos juntos. La de Flashbacks nos separamos en el 2016. Pero seguimos juntos, mano. Seguimos juntos porque en todos los vídeos míos he involucrado a las dos bandas. Y eso lo he visto mucho también. Como que me acuerdo cuando Tim Clayton zumbó el EP de él, que hicieron como un live session. Exacto. Estabas ahí también, ¿verdad? Como que ustedes colaboran. Y eso se ve bien bonito porque se ve que no terminaron en malos términos. Simplemente hay rumbos diferentes. Y cada cual tiene su rumbo. Pero después que nos podamos ayudar y apoyar. Sí, sí. Porque hubo una época que, como te digo, cuando se acabó la primera banda, sí hubo una época como que no nos hablamos mucho. Estábamos un poco molestos porque yo estaba con la otra banda. El cantante de Nanos había ido de la banda para otro proyecto musical. Y ahí como que nos quedamos en limbo. Después regresó y estuvimos todo el mundo como que... ¿Cómo te digo? La vibra era rara. Sí, sí. Pero igual hay que ver en cuestión la ignorancia. Unos más chamanquitos. Exacto. Esas cosas son súper normales. Incluyendo yo. O sea, incluyendo yo. Era como que ahí estábamos todos bien ignorantes de muchas decisiones que tomamos. Pero al contrario, no fue malo porque después los caminos se unieron. Años más tarde como que nos empezamos a unir particularmente después de María. Porque después que pasó el huracán María, como que todo el mundo se unió, ¿tú sabes? Sí, no. O sea, empezamos como que a visitarnos en ese primer mes de María, como que a reencontrarnos. Y de hecho, terminamos de grabar canciones que teníamos porque continuábamos grabando canciones en los dos proyectos musicales. Duro. Pero las de Flashbacks, como habían llegado hasta el 2016, se habían quedado muchísimas canciones ahí sin grabar. Y después de María, te puedo asegurar que como cinco o seis canciones, las terminamos. No para nada, me imagino. No tiramos ni nada. Pero como que se sientan más tranquilos. Sí, yo llegué. Inclusive, el cantante, nada, él se fue a vivir para Estados Unidos en el 2016. Y en el 2017, después de María, yo viajé en diciembre y me reuní con él y grabé allá en casa del departamento de mi primo. Eso está súper brutal, de verdad. Sí, y el último show que tuvimos fue en el 2018, que nos reunimos e hicimos un showcito en Plaza de las Américas, en un sitio allí que había de videojuegos, que el tecladista Jan trabajaba allí. Y nos consiguió para tocar allí, tocábamos. Eso que duro. Y ahora te pregunto si como que esos otros integrantes, además de tú y Tim Clayton que siguen haciendo música, ¿los otros se quedaron en ese rumbo o hay algunos que como que se desconectaron de la música? Sí, mira, Tim Clayton es el más que está envuelto, obviamente, con su carrera. Es rapero, lo pueden buscar, de verdad, un concepto bien diferente, bien brutal, ¿sabes? Es un rapero y no solo eso, es que le mete en todo el género urbano, él es bien, abarca muchas cosas, porque él se metió a esto de los freestyle, se metió a las batallas estas de hip hop y ganaba. Y ganaba. Yo llegaba a venir como dos o tres veces aquí a Río Piedra, que hacían La Guerrilla y él estaba cantando. Sí, mira, haciendo Slash, a mí me impresionó porque una vez él fue con un corillo que él tenía a Trap House, y el corillo era el conocido porque había uno que se llamaba Mena, que en freestyle manía sonaba cada rato, y ese era el corillo por el que invitaron a esa gente, y los pusieron a todos a cantar y Tim Clayton impresionó a todos, a todos, literal al público y todo, tú veías en las redes, todo el mundo como que… o sea, algo así, después de lo que tiraron a esta gente, que no es malo, pero dentro de él es más de la calle, que se yo, Tim Clayton tiene otra visión. Otra visión, él siempre le gusta mucho la temática social y todo eso. Se me olvidó mencionarla entre los integrantes, pero en esa primera, en la segunda banda, en tu directa, quien tocaba abajo, una muchacha, Nat Kitschia, saludo. Ella está haciendo música ahora también. Hace poco me escribió y estaba haciendo música, y está escribiendo canciones también de rock. Jaime me consta que sigue tocando batería en la iglesia, o toca guitarra. De mi primera banda de flashbacks, el bajista, Adriel, todavía toca abajo conmigo, en el proyecto John Alistair, porque cuando toquemos en vivo va a ser el bajista. El tecladista, Jan, él ahora mismo es productor, su nombre de productor es Happy, y está trabajando con Alexis, Alexis Fido. Está trabajando con él, también trabaja con un productor que yo también he trabajado un par de proyectos, que es José el Profesor Gómez, que es tecladista de Pedro Capo, de menudo, de Nita Nazario, Tommy Torres. Brutal. Produjo a Wisin Yandel cuando a Wisin Yandel pegaron de esos palos en los dos mil y pico. Así que realmente todo. Artista grande ha trabajado con él. Y él se mantiene en eso. El guitarrista de la primera banda, Jerry, tengo que mencionar a Jerry, porque brinqué algo. Esa primera banda, Flashbacks, básicamente se formó porque mencioné que Jerry, yo lo vi en la biblioteca tocando guitarra. Ajá. Y como, te puedo decir, como en febrero, me acuerdo que era febrero 3, 2013, porque era el cumpleaños de mi hermano, yo le envío un mensaje a Jerry, vamos a formar una banda para tocar en la actividad de la escuela. Y él me dijo que sí, y al otro día nos reencontramos en la, en el redondel de la escuela, nos saludamos, mira, vamos a hacer la banda para tocar en la actividad. A todas estas, yo estaba, él ni sabía que yo tocaba batería. Él ni me conocía. Sí. Simplemente lo tenía en Facebook y lo vi un día tocando guitarrana de la biblioteca y hablé con él. Pero no era que yo era para nada, ni nada. Usted no tiene ninguna comunicación. Fue un mensaje de rando. Que es más brutal aún porque tú le dijiste y él dijo que sí. Lo aceptó. Y él ahora mismo también está empezando su carrera musical, no ha tirado temas, pero está haciendo buenas canciones. Más urbano, pero como urbano alternativo, ese estilo. Pero Jerry, bendito, él es mi pana. Yo hablo con él todos los días. Qué brutal. Eso es duro porque cada vez en su línea. Nos mantenemos todos juntos y en mi proyecto de John Alistair, todos han colaborado de una manera u otra porque en mis videos musicales, por ejemplo, Carlos Giovanni, que era el guitarrista intuista, ha salido en todos mis videos musicales. Ha sido literalmente el primero que llega. Siempre dice que sí a todos. Eso está brutal. Gracias a Tim Clayton fue que yo conseguí a los del Inverse City, que fueron los que me hicieron los primeros tres videos. Que trabajan brutal. Sí, espectacular. Trabajan brutal. Fue gracias a él y gracias a Jan, que es el productor, que era tecladista de Flashbacks, fue que realmente pudimos hacer esos videos porque él se encargó de todo lo que era la organización. O sea, yo le dejé... Jan fue el que asumió el rol de que no, pues para tus videos musicales yo encargué de conseguir a la gente y fue consiguió a 15 personas que salieron ese primer video. Todo eso se encargó él. O sea, que todos han creído en mí y yo creo en los proyectos de ellos y hemos seguido juntos trabajando de una manera u otra. Que ha hecho que brutal. Mano, te pregunto ahora para brincar un poquito más a lo que eres tú ahora mismo como artista. ¿Cómo decidiste tú? Ah, no, ahora voy a ser yo solista y voy a sonar mi propia música. ¿Y cómo salió tu nombre? John Alistair. Porque ahora mismo tu nombre es Javier, es como que tú ves John Alistair, es algo totalmente diferente a lo que es tu nombre. Pues mira, esa decisión fue... Cuando yo estaba en la primera banda, en Flashbacks, que te mencioné que el cantante ese fue, ahí yo empecé a hacer unos demos, pero yo las cantaba. Y yo como que dije, espérate, estas canciones están buenas, pero como que no pegan con la banda. Pero estoy yo cantando y me escucho bien cantando. Pero lo dejé ahí, eso fue 2015. Pero no fue como hasta el 2017, después de María, que lo decidí full. Antes de María empecé a escribir unas canciones y a grabarlas con... en colaboración yo mismo, pero grababa mucho la guitarra, el maestro de música de la escuela de mi mamá, la Nicolás Sevilla. Saludos al profesor Becker. Y con él yo grabé un par de temas y era yo cantando full. Y ahí como que fue empezando la idea, como que mi voz, estoy encontrando mi voz, encontrando mi sonido. Y después de María full fue que lo decidí, porque después de María como que todo aquí se paralizó, no había nada que hacer, y fue como que tuvimos... como que cada cual tuvo que empezar de nuevo. Y lo de John Alistair surgió ahí. El nombre, esta es la historia del nombre, básicamente fue... Yo estaba con mi hermano en Guaynabo, en el tablado de Guaynabo, sentado hace un día, después de María, como un mes después. Y estábamos hablando del proyecto. Mira, pues debo tirar algunas canciones de las mías que ya tengo ahí, y como que no caen en las dos bandas que he estado. Las voy a tirar yo solo. Me metí en una página de internet que es de traducir nombres. Y en vez de poner Javier, puse Alejandro. Dije Javier, debe ser como Javier o un nombre así. Y de primera puse Alejandro. Y después ganó salir que si Alexander o Alex va a hablar, y de momento veo que Alejandro en escocés es Alistair. ¿Qué? O sea, ahora me va a quedar impresionado, porque yo te dije ahora como que... No es mi nombre. No tiene que ver con tu nombre. Y realmente tiene que ver. Es mi nombre, básicamente. Qué brutal. Entonces lo primero que hice fue, ok, pues déjame entrar a Spotify y a ver si nadie tiene ese nombre. Pero Alistair solo, ya había una banda. Lo único, lo escriban con dos L. Y el nombre es como con una L. Y dije, bueno, ya hay una banda que se llamaba Alistair. Entonces me puse a pensar, bueno, mi familia, mi papá se llama Alejandro, mis dos abuelos se llamaban Alejandro, mi hermano mayor se llama Alejandro, yo también, mi segundo nombre es Alejandro. Pero tú eres el Alejandro. De todos ellos sí, el menor. Qué duro. De todos ellos soy el menor. Pues mira, poneme John. John Alistair. John Alistair. De verdad está brutal, porque no pensé jamás que fuera por tu nombre. Y eso fue, como te dije, tres años antes de tirar mi primera canción, tú sabes. Que eso fue 2017. Y a partir de ahí, pues me lo tomé un poco más en serio, empecé a planificar full el proyecto y del 2017 al 2020, que tiré mi primera canción, fue grabando canciones en mi cuarto, grabando yo solo, haciendo casi todos los instrumentos, guitarra acústica, piano, bajo, la batería, la programo, me grabo yo mismo. O sea, fue un proyecto yo personal en mi cuarto mayormente. Qué brutal. Y ahí fue que encontré el sonido, porque es importante que uno como artista encuentre el sonido. Y en ese proceso que estuve grabando yo solo, como encontré, así es que suena mi música, tú sabes. Qué brutal. Así que de ahí salió el nombre y de ahí, no fue hasta el 2019 como tal, que empecé como que a organizarlo bien. Y en el 2019 fue como que, ya mis amigos estaban un poquito altos, porque entiendes, porque era como que, estoy enseñando estas canciones, pero llevo ya 3, 4 años y no he tirado ninguna. Ya me decían, mira qué vas a hacer, no vas a hacer nada, no estás tirando música, no has hecho nada, nadie sabe que tú cantas. Y tú ahí como que te trabajabas. Era horrible, de hecho era bien fuerte, como que eran días, me sentía deprimido y todo eso, porque era como que nadie, primero nadie sabía que yo cantaba. Cuando yo tiré mi primera canción, fue muchísima gente, creo que casi todo el mundo se dio cuenta que yo cantaba con mi primera canción, porque nunca, como te dije, en toda esta historia que te he explicado, en ningún momento te dije, que me he parado un cario que cantaba, ni que cantaba, ni nada. Y lo brutal, es que, vuelve yo, tú te escuchas, y es algo brutal. Ni siquiera mi propia familia lo sabía, ni mi papá nadie, yo mantuvo eso en secreto, porque las canciones yo las grababa mayormente, de día, cuando tenía un día libre de la uni, que en ese momento mis papás están trabajando, pues nadie me escuchaba cuando estaba grabando esas canciones. Eso que es duro. Eso fue como que un secreto de años, de que tenía esas canciones. De verdad, es bien impresionante, porque cualquiera diría que tú llevas desde los siete años cantando, porque todo se escucha bien brutal, de verdad. Pero ahí fue que, en el 2019 fue como tal que lo organizamos, y grabamos el primer video como para noviembre de 2019. Pero llegó la pandemia, lo tuve ahí, lo que hacemos con esto, y no fue hasta verano 2020 que la zumbé, sin ninguna expectativa, fue como que vamos a tirarnos la primera canción. Y fue un boom, porque se movió bastante bien por lo que yo vi. Sí, no, para haber tirado mis primeras tres canciones, entiendo que se movió súper bien, mucha gente me escribe a cada rato, mira, encontré tu música, y me encanta, es algo bien diferente, a lo que está pasando en Puerto Rico. Y esas tres canciones, todas las sueltas en el 2020. Todas las sueltas en el 2020. Que ahí venimos al tema, es que al principio del podcast, como que mencioné, esta entrevista para mí, como que desde hace unas semanas para acá, se convirtió en más especial aún, porque habíamos hablado hace tiempo, de que queríamos hacer un podcast, y lo habíamos dejado ahí, en stand-by. Y de momento, como que hace poco yo la escribo, ¿verdad? Como que vamos a darle. No, tú mismo, ¿viste? Como que mira, cuando vamos a hacerle el podcast. Sí, porque cuando hubiera tirado una canción nueva, pues fue como que, contra, quiero hacer una entrevista, quiero como que buscar la manera de... Y ahí yo te digo, mira mano, lo que pasa es que yo estaba bloqueado, emocionalmente y creativamente, entonces pues cuando yo estoy bloqueado, no me gusta hacer nada que me guste, porque siento que lo voy a hacer mal, o lo voy a hacer por hacerlo. y literalmente estaba bien frenado, estaba pasando muchas cosas, la universidad me tenía bien trancado, y yo no me sentía ready para hacer mi contenido, porque algo que me importe, y que no quería hacerlo por hacerlo. Y yo le digo eso a John Alistair, y él me dice, Mano, si tú supieras, que a mí me pasó exactamente lo mismo con mi música. Y ahí fue como que, y estuvimos hablando un montón de rato en Voice, y es como que, vamos a dejar esto para el podcast, porque es un tema bien, bien importante a tocar, y es la salud mental, la salud emocional, a la hora de, de uno hacer sus proyectos, que estamos hablando que esto, porque mi podcast es algo mío, o sea, si yo lo quiero hacer luego, y si no, pues no. Y su música igual, ¿sabes? Aquí nadie nos controla. Pero, ahora mismo, yo hice mi entrevista, como que en dice más importante, que fue P.J. Cinsuela, que es mi artista favorito, y después de ahí no hice más nada, y eso fue en noviembre, y en qué estamos ahora, ¿me entiendes? En agosto, que pasó mucho, mucho tiempo, pero yo no me sentía ready, y si yo no me sentía ready, pues no lo iba a hacer. So, como que, quiero que me cuenten más de tu proceso. Sí, eso, eso me pasó, particularmente, sé que brincamos de mis canciones de John Alistair, pero antes, podemos ver ahí después. Cuando yo tiré mi video de Halloween, que fue la tercera canción, yo como que sentí, en ese momento, como que, un poco desgastado, como que, aquí tiene muchas ideas a la vez, no solamente la canción. Creo que, el video está bien brutal. El video, porque, te mencioné que, antes de yo querer estudiar música y todo eso, a mí me interesaba lo del cine, y de hecho, hay un canal de YouTube por ahí, si lo encuentran, bien, que, cuando estaba en la escuela intermedia, yo tenía una camarita de mi mamá, y yo grababa cortometrajes con mis primas, y mis primos, y yo mismo las editaba. Yo creo que había algo, bien cómico por ahí, una vez. ahí salía Jaime, siempre, siempre estaba haciendo películas y eso. So, yo siempre, era como que, ese fan mío de querer hacer una película de terror, lo mezclé, con el video de Halloween, por eso, cuando tú ves el video de Halloween, hay cosas bien específicas, a ver, yo me fui bien exagerado en ese video, como que, desde que, tú párate aquí, porque, por esta razón, tú sabes. Pero los personajes que yo quería en ese video de Halloween, era que si, el Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula, eran como que, todos estos personajes de terror tradicionales, que a mí me encantaban desde que yo era pequeño. Por ende, cuando yo terminé ese video, como que, uno, me sentí un poco agotado, como diría, che, tiré muchas ideas, como aquí expresé mucho de quién yo soy. Después, se me dio la oportunidad de, de iniciar otro proyecto musical, eh, relacionado a, a los integrantes del Grupo Menudo, que los conozco a través de, del profesor Gómez, que te mencioné, que es tecladista de él, también gracias a Jan, Happy, el productor, eh, que me conectó con Gómez, y a partir de ahí, empezamos a, a, a trabajar otros proyectos, con el Grupo Menudo. Y los conocí, fui a Miami, conocí a Johnny, conocí a Miguel, a René, a Ricky, que son los, los integrantes de Menudo clásico, o sea, que Menudo fue un grupo puertorriqueño, bien exitoso, que, que, que el concepto era que cambiaban los, los integrantes, cada vez que pasaba, cumplían 16 años, cambiaba la voz y eso, pero los integrantes clásicos, los pude conocer, y pudimos trabajar un par de cosas, y eso. brutal. Así que, eso fue parte de lo que estuve haciendo en el 2021, igual, tú sabes, eh, muchas cosas, personales, tú sabes, uno, uno pasa por, por, por diversas situaciones personales, que uno, que desgastan a uno, tú sabes. Estoy obligado. Y, estuve en, como te dices, en ese proceso de, de cómo arranco de nuevo, cómo, cómo hago esto otra vez, tú sabes, porque la gente, ya llega un momento que la gente te empieza a preguntar. Estoy obligado, lo mismo que me pasa con el podcast. y es como que, mira, nos tiramos más canciones, qué está pasando, tú estás como que, tengo un montón de canciones, porque te he dicho, sí, sí, ya mismo, ya mismo arrancaba, pero no arrancaba y no hacía nada. Pues, el 2021, también fue un año especial, tú sabes, porque, aunque no tiré música, pero tuve otras experiencias, tú sabes, conocí a los de menudo, viajé, me enamoré, hice de todo un poco, sufrí por amor, también después, pero, nada, eso es parte del proceso. Claro. Y, tenía un montón de canciones grabadas, porque, como usted proviste John Alistair, yo planificando hace un año, realmente, yo tengo grabadas muchísimas canciones, pero no encontré con cuál salir, que era el problema, que era como que, ah, esta, ah, no, estaba la botella después, esta, ah, no, esta no después. Y ahí un día, como para diciembre de 2021, me llama Nano, el cantante de mi primera banda, por eso dije que todo se conecta. Qué brutal. Sí. Y me dice, mira, este, tengo tres canciones que escribí, pero no las voy a usar, porque él también está cantando, él tiene su proyecto, pero es más de reggaetón, más urbano. Entonces, me dijo eso, tengo tres canciones que no voy a usar, te las voy a enviar, para ver si te gustan. Entonces, por eso, esta canción que voy a tirar ahora, whatever you want, la historia es interesante, porque, el proceso fue todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado, por eso me saco de mi comfort zone. Primero, la canción, no la escribí yo, en todo caso, yo entro como coautor, yo la terminé. Que yo la escuché, que me la enviaste, está brutal, la canción está brutal, la vista, todo, la canción está brutal. Gracias. Pues el que la escribió originalmente, es Nano, el cantante de mi primera banda, Flashbacks, que todos se conectó, y creen en mí, y me dan canciones así, para que yo las escuche, y si me gustan las use. Yo, en todo caso, la terminé de escribir, entro como coautor, pero él me la envió, y me encantó mano, fue como que, wow, y, tengo que hacerle justicia, a lo que tú estás haciendo, se lo voy a grabar, similar a lo que tú hiciste. Brutal. So, yo la terminé de escribir, porque él tenía el segundo verso en adelante, era diferente, era otra cosa. So, yo la terminé de escribir, en el coro la arreglé para la palabrita, en el primer verso dos o tres cosas, pero, quise como que, cantarla como él me la envió, porque era su idea, su visión. Y, te digo que me sacó completamente el comfort zone, porque al no escribirla yo, pues entonces, ahora, tengo más presión. Claro. Porque no es lo mismo que yo la creé, y es como yo quería hacerla, y ya, ahora es como que, espérate, no, tengo que apretar, porque, él la cantó bien, y yo tengo que cantarla brutal también, y a nivel de producción, pues ahí estuve 100% envuelto, la produje, ahí me ayudó el profesor Gómez, que te mencioné, el productor, él me ayudó, él grabó el bajo, grabó teclado, el otro amigo mío, Jan Happy, él grabó un par de partes de la canción también, le añadí unas baterías y unas cosas. So, por eso decidí tirar esta canción, porque dije, mira, me saca totalmente de, de lo que estaba haciendo anteriormente, algo diferente. Y eso te ayuda, eso te ayuda también. De hecho, te ayuda también porque, te ayuda a desarrollarte como, como intérprete. También. Porque, hay muchos cantantes que no escriben sus canciones, por ejemplo. Sí. Pero son grandes cantantes, tú sabes. Y eso es algo que, que la gente, sabes, tiene que entender un poquito, hay gente, que nunca, ha escrito, nada de lo que cantar, pero hay personas, que, te voy a poner un ejemplo, el más cercano, que todo el mundo conoce, Tommy Torres. Tommy Torres. Tommy Torres nadie ha tocado el lápiz. Y ahora mismo, se dejó llevar con Bad Bunny, hizo un tremendo álbum, me entiendes. Pero, como que tú no puedes quitar mérito, porque no escribes esas canciones, porque el tipo tiene un repertorio, de canciones escritas por él, que están brutales. Igual está, Tommy Torres está envuelto en ese proceso de producción, tuve que asumir el rol de productor, es como que, me están traiendo esta idea, la estoy cantando yo, y me exigí demasiado, en esta canción que estoy tirando nueva, la voz, por ejemplo, la grabé como tres, cuatro veces, porque me exigía yo mismo demasiado, porque no quería fallarle el pan a mí, que me están viendo esta canción, Y tal vez él ni le daba tanta énfasis a tu voz, que se yo, tal vez, de la primera que tú grabaste, tal vez él la quiqueaba, como que ya está brutal. Pero tú estabas como... Es que no me gusta, como estoy cantando, tengo que cantar mejor, tú sabes, esta canción me puso a prueba, mi habilidad vocal en ese sentido, de que tengo que, tengo que apretar. Es que es brutal. Y mano, de verdad que me encantó el resultado, y, otra vez, crear otro video musical, tú sabes, y estoy regresando a todo esto, que ya lo extrañaba, tú sabes, y cuando es que sale, o sea, estamos aquí haciendo esta entrevista. Mañana sale. Esta entrevista, no sé, mañana sale. No sé cuándo sale esta entrevista, pero ya esa canción está en el aire, o sea, así que búscalo en YouTube, en Spotify, en tu plataforma favorita, realmente. ¿Cómo es que se llama la canción? Whatever you want. Whatever you want. Eso es algo que está hablando con él, yo, no sé mucho inglés, a mí no me pica el inglés, o si fallan... Whatever you want significa, lo que tú quieras. Whatever you want. Pero lo que quería decirle al público es que tú y yo habíamos hablado, y tú me dijiste que también en un futuro vienen canciones de español también, que no es que todo lo que vaya a hacer en su carrera va a ser solamente en inglés, pero que está brutal igual, como el concepto que trae. Sí, porque eso siempre fue algo que desde el primer momento la gente decía, pero ¿por qué es en inglés y no en español? Y realmente, no tengo ninguna otra razón que no fuese, que era lo que me salía naturalmente. Claro. Y oye, ahora mismo hay mucha gente haciendo básicamente lo mismo, y ponle, tú y yo, que somos de toda alta, ¿quién de toda alta canta por ahí en inglés? Realmente no sé. ¿Me entiendes? O sea, ahora mismo en toda alta, hay mucha gente, que incluso amigos míos, que le meten brutal, que están dentro de los urbanos. Así en inglés, como que ese rock alternativo, ese es lo que tú cuentas. Exacto. es una bendición que otra cosa, porque a la gente le ha encantado la música, porque usualmente me dicen, lo que tú me dijiste al principio, como que piensan que son una banda de afuera. Ajá, sí. Cuando las canciones, las canciones mías también... Que te ayuda a llegar a otro mercado. Ha llegado a otro mercado, y las han sonado una emisora de rock, que se llama Easy Rock, que es una emisora de... Que dos de tus canciones estuvieron número uno en el top 10. En un momento dado, estuvieron la una y la dos en las dos mías. Que eso es más brutal todavía, porque son tus primeras canciones, Y la cosa es que esas canciones llegan ahí a base de votación, pero yo nunca, jamás, tú puedes buscar en mi página que jamás yo puse una publicación de voten por mi canción. Inclusive los mismos de la emisora decían que... Porque ellos tienen una aplicación, y cuando suena una canción, tú le das like o dislike. Si le das dislike, creo que como que no te gustó. Y si le das like, se le añade a tu favorito y estás votando por esa canción. Qué duro. La gente empezó a darle like. Y ellos me decían, mira, me dijeron esta estadística, la canción con más like en la historia de esta emisora ha sido la tuya. Qué. O sea, sin tú buscarlo, que él no busca nada. Yo ni sabía que estaba en esa lista de top 10, ni nada. Fue como que un día me llamaron y me dijeron, mira, tu canción está en la lista. Y yo como, yache, entró ahí. Y yo como, mira, está el número 8, qué sé yo. Y de ahí, a que llegar a número 1, fue como que, wow. Entonces, ellos hacen, cada vez que se acaba el año, en diciembre, el diciembre veintipico, treintipico, casi al final, hacen el countdown de las top canciones de todo el año. So, en el 2020, la primera canción que yo tiré, When We Were Young, quedó número 7. Y en el 2021, que no saqué ninguna canción, ni hice nada. La segunda que yo tiré, Tell Me Something, quedó número 2 de todas las canciones más escuchadas en ese año. En ese año. Wow. Porque estuvo tan sonada en esa emisora de enero a marzo, que la cantidad de veces que sonó, versus el resto de canciones que salieron ese año, llevó a que mi canción fuera la segunda más sonada. O sea, eso habla solo, ¿me entiendes?, de su talento. Eso habla solo de lo que tú estás haciendo. Y me cogió, por ejemplo, cuando me dijeron que la de Tell Me Something era la segunda más escuchada en el 2021, me tomó totalmente por sorpresa, porque primero, en el 2021 la tiré de música, estaba pasando por ese proceso emocional, como que no me, como que estaba un poco deprimido fuera de foco, y me llaman un día, de Randomly, para hacerme una entrevista para esa emisora. Y yo, pues dale, normal. Y me dicen, mira, es que sí, porque te queremos entrevistar, pero tu canción está número 2 de todo el año. Y yo como que, como que primero dije, pero es que la tiré en el 2020, estamos en el 2021, yo la tiré en el 2020, como que en el 2021 está número 2 en todo el año. Y fue que me explicaron, sí, porque de enero a marzo fue la canción que más sonamos en la emisora local. Y, y cuando hicimos la matemática, ellos calculan esa base de las veces que la sonaron, y los likes, y todo eso, llegó número 2. Que ahí es donde se da a conocer el rock aquí en Puerto Rico, porque en las emisoras volvemos, estamos en L'Urbano, ahora queda una o dos de salsa, qué sé yo. De rock, esa es la única, y es online. Quizá hay otra emisora, como Howe One O Two, otra así, que podría sonar mi música, pero no tengo contacto, o sea, alguien está viendo esta entrevista de esa emisora, tiene mi música. Antes de que se pegue, porque después va a ser la conveniencia de ustedes y ya no va a estar en esa. De hecho, y ahora lo bueno es que la gente está como que más open-minded. A mí me gusta L'Urbano también, yo no tengo problema, y todo lo contrario, ahora veo más artistas urbanos metiendo rock. Sí, obviamente. Escucha el disco de Bad Bunny, tiene canciones con dos bandas, como ejemplo, de Marías, tiene otra banda, Buscabulla, que son bandas de cantantes puertorriqueñas, y son de rock, indie rock. Está súper brutal, el concepto de esas canciones está en otra. Así que, a partir de ahí, yo entiendo que estamos en un mundo más diverso, musical, que abre las puertas a todo el mundo. Como no sé si tú te has notado, pero ya tú no ves como que peleas de rockero versus reggaetonero. Siempre va a quedar como a cada otro, que tú sabes, pero está como antes. Yo me he percatado que son la gente adulta, como que los rockeros que he visto criticando a Bad Bunny son gente de treinta y pico, cuarenta y pico, que entiendo que era otra generación. Y obviamente en ese tiempo, cuando yo era un chamaquito de tiraban mucho por ser rockero, obviamente ellos tienen esa espinita todavía. Y, pero exacto, de hecho, ah, no mencioné esto, pero un año antes de yo tirar lo de John Alistair, que te mencioné que, que en el 2019 fue que, que yo empecé a planificar el proyecto. Una de mis primeras presentaciones, como John Alistair, aunque no mencioné el nombre ni nada, fue en un sitio que había en Naranjito que se llamaba Pura Sepa. Duro, sí, Pura Sepa. Y no sé si llega hasta ahí. Sí. Y mi primera presentación fue, abriéndole, a, a unos raperos, que había una, había una cuestión de hip hop, que organizó Wisogé. Qué duro. Un open mic, algo así. Duro. Y estaba asustado, porque todo el mundo era ahí, como que más urban, y todo eso, yo me atrevé con la guitarra a cantar una canción en inglés, bien suavecita, pero para mi sorpresa, fue que a todo el mundo le gustó, tú sabes. Ahí fue como que dije, contra mira, como que esto está más diverso, no veo, no veo guerras de, de géneros, ni nada, es como que estamos en un mismo lugar, yo canté, tú cantaste, y estamos todos. En verdad estamos unos tiempos, yo digo, bastante abiertos, en todos los aspectos, pero aquí que estamos hablando en música, pues, es verdad, yo mismo, sabes, yo soy alguien que antes, yo con lo urbano, no, no quiqueaba, no, pero hace unos años, abierto más y soy abierto, yo escucho reggae, que es lo más que escucho, pero escucho urbano, el rock que yo escucho es más en español, tú sabes, como que yo, yo me crié por mi mamá, y mi padrastro, escuchando, que si la sexta, que si fiel a la vea, tú sabes, grupitos así, que, que realmente todavía yo escucho, el sol de hoy, la sexta, sale de lo más que yo escucho, la sexta, y los vi la señora hace dos semanas, los vi en vivo, sale de lo más que yo escucho, o sea, el sol de hoy, yo tengo mi playlist de Spotify, me encanta mucho, obviamente pues yo no busco mucho rock en inglés, porque, como te digo, yo no lo entiendo mucho, o sea, que yo para, para escuchar algo en inglés, porque súper, el quiqueo con el vibe, de la canción, si yo supieras que a mí, la música en inglés, yo la empecé a escuchar más bien por, primero por mi papá, que a mi papá le gusta todo tipo de música, y él compraba CDs de bandas clásicas, y yo como que escondido los escuchaba, y de hecho me gustaba, pero también fue por las películas, como te mencioné, que uno ve muchas películas, y hay canciones que le gustan a uno, que están ahí, así que tú quieres transmitirlas, y quieres, de ahí fue como que me conecté con esa música en inglés, y siempre la he escuchado, y me mantengo escuchándola, y en español también me gusta, fue después, no puedo decir que siempre escuché mucha música en español, más ahora que nunca, me encanta la Menudo, de hecho yo no escuchaba Menudo, yo sabía de Menudo porque mi mamá era bien fanática de Menudo, y mi tía y eso, pero yo de escuchar la música de Menudo, nunca me había sentado con calma hasta hace dos años, y me encanta, soy bien fanadora, pero si hay otras bandas que mencionaste, la secta siempre me ha gustado, como desde que empecé en la banda, en Flashman, mi primera banda que empecé en la música, siempre escuché la secta, porque quería ver como que que bandas de Puerto Rico habían llegado, para uno saber que hicieron, y a mí lo más que me impresiona realmente de la secta, es que Gustavo Laureano, tú lo escuchas en vivo, y es como estarle escuchando la canción ahí mismo, o sea, la voz la ha durado, la voz la ha durado, y es igualita, o sea, lo que tú escuchas grabado en vivo, el tipo de verdad, está a otro nivel. Sí, me gusta, me gusta la secta, muchas bandas de Puerto Rico, por ejemplo, Viva Nativa, otra banda buena. me encanta Viva Nativa también. Y así fuera de, que no es de Puerto Rico, pero Maná, a mí me encanta Maná, yo quiero mucho con Maná, me gusta mucho Maná también. Rapidito, yo sé que tus primeras dos canciones, están como entrelazadas, quisiera que me hable un poquito rápido, de la temática de esas dos canciones. Ok, perfecto. La primera canción, When We Were Young, la temática, es como te dije, todo se conecta. Cuando yo escribí esa canción, que la escribí aquí, en el departamento de música, en unos salones que tienen piano, ese día, fue febrero 5, 2019, y me acuerdo, porque en mi mente lo que estaba era que, si hubiese seguido con mi primera banda, Flashbacks, hubiésemos cumplido 6 años, como banda. Ok, dura, dura. Porque nos fundamos en febrero 5, 2013, fue cuando llegamos a la escuela, nos formamos todo eso. Que brutal. So, la temática de esa canción, gira en eso, porque se llama When We Were Young, cuando éramos jóvenes, ¿sabes? So, la temática de toda esa canción. El video, el video está bien conceptual, y con esa luna, y está ahí. Si te fijas en el video musical, yo pongo un cassette, pero lo que se ve en ese televisor, son clips de cuando yo estaba en esa banda. Si tú te pones a fijar con calma a ver el video, todo lo que tú ves en ese video, son la banda Flashbacks, los clips de la primera banda. De hecho, cuando... No sabía ese detalle, y el video me encantaba. Cuando vuelvas a ver el video, de hecho, fíjate, el cassette que yo cojo al principio, lo pongo, dice Flashbacks. Estoy poniendo el cassette. Sí, que tal vez la gente, obviamente, que no sabe que tú tienes una banda, Flashbacks, o sea, recuerdo que... Exacto. Pero esto va... Qué brutal. Ese era el nombre de la banda. Qué brutal. Me puse el cassette con los clips de esa banda. Porque algo que nosotros, que lo he seguido haciendo, pero particularmente en esa época lo hacía mucho, era como que cuando formamos la banda, a mí y a los compañeros, estábamos como que, hay que grabar todo, porque si no hacemos famosos, vamos a hacer un documental. Y te juro, yo tengo, de las high school nada más, yo tengo miles de videos. Te voy dando miles de videos, cien y pico de giga, tú sabes. Sí, es duro. Y... Son... Está todo grabado. Toda esa etapa, en algún momento dado, yo voy a tener que soltarte esos videos, Dios quiera, cuando llegue, tenga algún éxito, en mi carrera. Te va a llegar. Y voy a hacer un documental. Va a llegar. Siempre estamos hablando de eso, el documental, porque está todo firmado, estamos hablándote de los primeros ensayos están grabados, los primeros... Todas las presentaciones están grabadas. Está todo documentado, con ese propósito. Igual con IntuDirectas y también documenté, y con lo que estoy haciendo ahora, también he documentado todo ese proceso. Sí, que cuando... En verdad, si tú te pegas, en algún momento quieres hacer un documental, no vas a tener ningún tipo de problema. No, ahí están todos esos clips. De hecho, es bien... Es bien interesante, ¿no? A veces nos sentamos... Los clips, nos sentamos a verlos entre los Panamas. Qué brutal. Qué brutal, de verdad. Yo nunca hice nada parecido. De ahí fue que saqué los clips para el video musical. Cuando estábamos haciendo el video musical, la idea de lo que yo estuviese viendo, todo eso, fueron los del Inverse City. Pues yo no tenía ninguna idea para el video musical. La única idea que yo tenía para ese primer video musical era que yo dije, qué sé yo, en alguna parte yo quiero estar por la playa, o en un convertible, o en un caja atrás sentado. Y se va ahí. Se van todos. Esa es la única idea. Orion, que era uno de los del Inverse City, fue como que se le ocurrió esta idea de que si tú estás sentado en un sofá en el medio de la nada y estás viendo un televisor y el televisor sale una mano y te lleva... Eso está bien dura. Eso fue como que... Bien loco. Yo fluí, yo fluí con la idea. Y oye, tú ves los videos y no parece que hay alguien que está empezando en la música. Tú piensas... Por eso digo, lo que dije al principio de la entrevista, que es como que... parece que hay alguien que está pegado allá en Estados Unidos, que se yo, porque toda la producción, todo, todo, es... nivel profesional. En ese sentido fuimos bien meticulosos, de que queríamos como que si la primera canción del proyecto saliera con todos los power para que la gente viera como que... pues, lo que uno es capaz de hacer... Pues, ese primer video, el concepto es ese. Y la temática de la canción también como que gira en torno a la banda, por eso, como que este concepto de que estoy viendo los clips y un momento la mano me jala y me lleva para dentro del televisor, por ende, cuando se acaba ese primer video, comienza después el segundo video, el segundo video pues trata de que algunos nenes encuentran el televisor y lo que se ve en la pantalla es yo despertándome en los eventos del primer video. Y ahí lo conectamos. Esa idea fue mía, como dije, vamos a conectar los dos videos, que sea algo bien... como que... qué sé yo, bien tripioso, bien raro. Y lo grabamos, ese segundo video lo grabamos durante la pandemia. Ya había salido la primera canción y rápido grabamos ese segundo video. La temática esa canción es más romántica, eso es más como que... despecho, porque no te puedo volver a ver, tú sabes... sí, pero en verdad... está todo súper chulo. Esa canción... a mí la... el response general es como que me gusta más el primer video, pero me gusta más la segunda canción, eso es lo más que la gente me dice. Ah, ok. No, fíjate, es que si tú lo ves con esa mentalidad que es como que conecta, como que tú te la vives de otra manera y todo, como que no piensas tanto en este despecho, en verdad, algo bien bonito, real, aunque esta canción sea de Zamora o lo que sea, es algo, un proyecto y un concepto bien bonito, porque yo lo veo, y gusta demasiado, ¿sabes? Hay veces que tú apoyas a la gente de tu pueblo y siendo sincero, porque es de tu pueblo y ha hecho duro así, y realmente no es que tienen un wow, pero tú escuchas tu música y... y es impresionante, de verdad es impresionante. Gracias, mano, de verdad, y... como te digo, todo siempre ha sido por buenas intenciones y todo eso, de ahí, cuando tiramos esas dos canciones rápido, el tercer video, que era el de Halloween, yo tenía la idea, inclusive antes de grabar el primer video. Y ese video está bien trivioso también, porque es como tipo, en un high school o algo así, ¿verdad? Es una casa, es como una casa embrujada. Como un party de... Es un party de Halloween, pero que realmente llega un tipo que es hombre lobo y se convierte en hombre lobo, porque está la luna llena y coge a la novia con otro. Qué duro. Que es mi hermano, el que lo tiran por la ventana, el que miran y todo eso. Qué duro. Este... Mano, y en ese video también colaboró mucho mi familia, mi mamá, llevó la comida con mi tía, todo eso, ¿sabes? Sí, que en verdad fue... Eso es algo brutal de tus proyectos también, que es con gente que... Una de todas las cosas. Que es importante en tu vida. Sí, mi familia siempre ha estado apoyándome en todo. Nunca... Nunca... puedo decirte que ha pasado de que me han dicho que no hagas eso, no hagas lo otro. Siempre mi familia me ha apoyado en todos los proyectos e inventos que he tenido. Igual mis amigos, y en ese video de Halloween especialmente, pues sí, tuve que necesitar más de mi familia y todo eso. ¿Por qué? Una fe. Porque estamos lidiando que era en medio de la pandemia. O sea, todavía no había vacunas. No puedes llamar a la gente que tú no conoces, mucha gente así, fuera de un hermano. Sí, porque... Eso lo grabamos en septiembre de 2020, que estaba la pandemia y entonces acogeo. Ahí está. Entonces, era este miedo de que... Estamos cogiéndonos un riesgo de alquilar un Airbnb en Orokovi, que hoy en día ese Airbnb es de los más populares en Puerto Rico. En aquel entonces estaba literalmente empezando. So... Para primero rentar ese Airbnb tuvimos que... Yo tuve que ir a Orokovi a reunirme con el dueño, porque el dueño es bien meticuloso, pero es porque el sitio está brutal. Es un... Estoy hablando de que la casa queda en una colina, que tú tienes que subir a una montaña que parece de película de terror, y la casa queda en la colina arriba. Que brutal. Que era perfecto. Y era una casa que él le heredó a sus papás, de los años 70, construida en madera totalmente. El camino es súper rústico de piedra, tú sabes. Que duro. De piedra. No subía en los carros. Y tú tuviste que explicarle todo el concepto. Yo me senté con él, mira esto es lo que queremos hacer, esto es lo otro, porque él era bien meticuloso con quien le rentaba el Airbnb. Y hasta el sol de hoy, yo creo que se llama Cabaña Quebrada Seca, si lo buscas, esto es anuncio no pagado. Me tiran también, si quieren promoción en el podcast. Pero si lo buscas, es de los Airbnb más populares en Puerto Rico, por eso mismo, porque es bien rústico en donde queda, y es bien distinto. Eso nos cogimos el riesgo de alquilar ese Airbnb, gracias también a la gente que nos anuncio no pagado también. Ya ese evento no lo están haciendo, pero es de hausofobia. Sí, claro, eso está brutal, de verdad. Pues, Jan, el amigo mío, Happy, él ha hecho muchas cosas en su vida, y una de ellas es trabajar en hausofobia. Por ende, como estábamos en pandemia, él llamó al jefe de hausofobia y le dijo, mira, tenemos esta idea, queremos hacer este video, nos puede despertar algo, lo que ustedes quieran. Nosotros fuimos un par de veces al almacén de hausofobia, donde tenían todos los props de todo lo que ellos hacían, y nos llevamos cuantas cosas para decorar esa casa. Más, todas las veces que fuimos a Paris City, imagínate, fue un video bien interesante, ahí sí yo quise como que, fue una idea como que casi 95% mía, en el sentido de que yo mismo escribí el libreto, como tenía todas estas ideas de que cuando yo era chiquito quería hacer película de terror, aquí fue como que... Ahí está, viviste, este es mi momento. Me acuerdo cuando empezó a llegar la gente, nosotros fuimos viernes por la noche, llegamos allí a decorar la casa, al otro día sábado, fue que empezaron a llegar todos los que iban a salir el video, la mayoría también fue mis primas, mi hermano y eso. Cuando llegó mi prima, yo le dije, Hacho, esta es como que la última película de las mías, como que estamos aquí, el fin de que estamos... Qué brutal. Vamos a hacer un video musical y todo eso, pero es más la idea de que estamos en un Paris Halloween, tú sabes. Qué brutal. Así que, fluyó bien, fue bien difícil, porque, imagínate, fueron varias horas, el maquillaje, si tú ves el video, hay muchos detalles en los maquillajes, como que bien específicos, como que yo lo quería, yo quería el Frankenstein, yo no quería el Frankenstein del dos mil y pico, yo era el Frankenstein de mil novecientos... Sí, era, y si no es así, no hay nada. Qué duro. Mi prima, que salió de la novia de Frankenstein, también, como que de la novia de Frankenstein, de los años treinta, como que fuimos bien meticulosos con eso. Qué brutal. Así que, ese video fue como que mi obra maestra, pero también me desgastó, tú sabes, como que me desgastó un poco. pero nada, para ir cerrando, como que cuéntanos así, en resumidas cuentas, los planes futuros de John Alistair. Mira, los planes futuros, yo creo que, el que de verdad no voy a concretar, es tocar en vivo, porque hasta el día de hoy, he tenido una presentación en vivo, que fue hace poco en la high school, que yo estudié en Naranjitos, pero fue algo más como que repentino, que surgió rápido, y ahí pues... Sí, que no hay nada planeado, hay mucha gente... Pero sí, sí, mucha gente me ha preguntado, cuándo va a tocar en vivo, porque, está chévere las canciones grabadas y eso, pero en vivo, es la real, tú sabes. Y estoy bien ansioso por tocar en vivo, de verdad. Y hemos ensayado y todo eso, y las canciones son súper bien en vivo, porque, tienen una energía, y en vivo también uno puede hacer otras cosas. Porque, pues está la grabación, y en vivo, una de las cosas que yo siempre quiero es, que suene exactamente como en la grabación, pero mejor. O sea, una vez suene exactamente, que sentimos que estamos escuchando la grabación, vamos a hacerlo mejor. Mételo tú en la guitarra esto, mételo tú en la batería aquello, tú en el... Eso es algo tipo, en verdad, y lo comparo mucho con lo que hace Cultura Profética. Cultura Profética, tú lo escuchas, la canción va, va, y de momento lo escuchas en vivo, y es como que, te lleva a otra, te lleva a otra cosa, a otro sentimiento, de verdad. Es una sensación bien distinta, eso, entiendo que es más o menos eso, lo que quieres proyectar. Claro. Y como que, no sea exactamente lo que tú escuchaste ahí, que sea algo o menor. Porque sea peor, porque pasa mucho. También. Hay que decirlo, porque pasa mucho que hay artista o banda, que tú escuchas el disco, está brutal, la calidad brutal grabada, pero en vivo no está la misma energía, eso. Una de las cosas que yo quiero transmitir, es que en vivo, la banda se escuche súper peposa, súper rockeada, pero también sentimental, emocional. Eso que bruto, la verdad es verdad que bruto. Ese es de los planes que tengo, obviamente, para concretar ya ese tocar en vivo, también lanzar un EP, lo tengo ahí ya listo. Nada, está escrito hace tiempo. Voy a tirar esta canción, y voy a salir con el EP pronto, y seguir por ahí mano, otros, muchos planes que tengo del futuro, algunos envuelven hasta la misma universidad, por eso quise estar aquí. Brutal. Siempre he dicho, que cuando tenga éxito en mi carrera, y tenga que invertir el dinero en ciertas cosas, lo invertiría en cosas como la universidad, ayudar que aquí se enseñe mejor música, en cuestión de mejorar las facilidades, porque sabemos que está difícil la cosa, en Puerto Rico, y la universidad ha sufrido mucho, pero sí seguir ahí mano, seguir haciendo proyectos lindos, colaborar con otros artistas también, no he tirado ningún feature ni nada, creo que ya es hora de que puedo hacer una canción con otra persona, y ver qué tal sale. He hablado, he hablado con un par de gente por ahí, y hemos... Sí, sí, esperemos, esperemos, eso vendrá pronto. Fluir mano, yo creo que... Lo que hablamos, tenemos que coger ambos, porque es algo para ambos, la consistencia, y enfocarnos más en lo que queremos. Consistencia es la palabra. Porque ahora mismo, hay muchos artistas que están pegando nuevos, que inclusive empezaron hace un año atrás, y uno no se puede comparar, porque si me hubieses preguntado hace 3, 4 años, me estuviese comparando y estuviese como que molesto, pero hoy en día no, porque cada cual será diferente. Claro. Hay gente que puede estar toda la vida intentando, y no se le da, y hay gente que... Y tiene un talento brutal, y viene alguien que no tiene ni letra escrita por él, le ponen todo ahí, pum pum, vamos a producir esta carrera, y se pegan en los 6 meses y... Hay gente que puede tener el talento, y se le dio más rápido. También. Ahí, inclusive, tengo dos compañeros que estudiaron conmigo aquí, música en la UPR, que hoy en día son productores... La última canción que tiró Anuel con Sion, y no me acuerdo que en otro cantante. No la he escuchado, pero sí leí sobre ella. Dos de los productores que produjeron esa canción, estuvieron conmigo música aquí. Ya, de verdad. Y tú sabes, que a ellos se les dio un poquito más rápido, pero al contrario, me siento súper feliz por eso. Claro. Y es otra línea. Sí. Pero es un ejemplo de que, pues no todo el tiempo se te va a dar rápido, que hay que ser consistente. Consistencia y paciencia. Más nada, yo creo que eso es lo que nos puede llevar más lejos en las cosas que nos gustan, porque realmente esto de John Alistair es algo que a él le apasiona, esto de metanoía es algo que a él le apasiona, pero hay veces que la mente no nos deja, pero hay que tratar de buscar la manera de trabajar con uno mismo para entonces poder dar lo mejor en nuestros proyectos, que realmente al final del día es lo que a nosotros nos gusta y soñamos con que sea algo grande, que toque la vida de muchas personas. Exacto. Para mí siempre ese ha sido el propósito, como que hacer música no para mí solamente, sino para la gente. A mí el mejor feeling es que la gente pueda escuchar mi música, la disfrute, la comparta y nada. Y si la puede ayudar a mejorar como persona, a veces uno ayuda a la persona. Esa siempre es la meta, que alguien la escuche y diga, wow, esta canción me ayudó a pasar por tal proceso. Sí, porque a veces no es ni la letra, a veces es el sentimiento que te da la canción, porque ahí hay traperos que le han ayudado la vida, como que le han ayudado a mejorar la vida de muchas personas por simplemente lo que le hace sentir esa música. Y porque cantan de la vivencia que mucha gente se identifica. Sí. Pero nada, mano, de verdad que gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Realmente estoy súper culeco porque hay alguien que conozco, que he visto crecer y que como que ver que el proyecto es tan brutal, el concepto es tan brutal y que lo que hace es le metes tanto empeño. Realmente tenía que tenerte aquí, de verdad. Y me gusta que haya escogido aquí, es como yo le digo a los que yo voy a entrevistar hay que escoger el lugar donde quieras, llegamos aquí y donde lo hacemos. Y yo, pero chicos, donde tú quieras, donde tú digas que nos sentamos, ahí nos vamos a sentar. Porque si es un lugar que te hace sentir en paz, la conversación fluye, mira esta es la entrevista, para que sepas, la entrevista más larga que yo he hecho. De verdad que... Y que tiene que haber otra. Claro, tiene que haber otra. Cuando vengan todos esos proyectos que vienen ahora, vamos a hacer todas las que tengamos que hacerlo. Así que, buen video, gracias mano. Gracias a ti. Hay que contar conmigo, lo nuevo de John Alistair, en las plataformas YouTube, Spotify, tenemos ahí a whatever you want. Whatever you want, sí, man. Como se menciona, porque yo no pronuncio bien el inglés, pero... Lo que sea, whatever you want, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Así que nada, mano. A mí me siguen en metanoiap.r, en Instagram, en Facebook no trabajo mucho, pero en Facebook si me quieres seguir. Y en YouTube, obviamente, para que encuentren todos los otros episodios que he hecho, y en Spotify, y las diferentes plataformas de podcast. Y a ti te conseguimos en las redes sociales, ¿cómo? Como John Alistair, en todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Facebook, por ahí me pueden conseguir. Cualquier cosita... Ah, JohnAlistair.com, abrí un website, no lo uso mucho, pero está toda la información ahí bastante... concreta. Pueden accesar el website, y por ahí me pueden contactar también, así que... Ahí está. Ahí está. Lo nuevo ya está en la calle, así que... Vamos a darle oído a eso, mano, y... Seguimos por ahí para abajo. Gracias, y... Como dice Pilla, y perdón en la espera, Corillo. Estamos aquí activos.